Estamos en eso. ¿Estabes pensando en un programa de subsidio de la tortilla a las familias más pobres del país? ¿Se puede considerar? No, queremos apoyar al productor. El subsidio lo queremos mantener con el precio de garantía. Y buscar que se mantenga el precio de la tortilla. O que su gobierno sirva de enlace entre los productores y los tortilleros. Lo estamos haciendo. Sí, 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 estamos haciendo. Es muy sencillo. ¿Cómo me van a calificar? ¿Cómo nosotros mismos queremos que nos midan? Sobre la atención a los pobres, al pueblo y lo que tiene que ver con la economía popular. No con la macroeconomía, sino lo que tiene que ver con el pueblo. La tortilla y el pan. Es la relación salario-tortilla. Afortunadamente hemos mantenido controlada la inflación, que se debe en mucho al control que tenemos, y ahí sí, de manera directa, y eso lo vamos a sostener durante todo el sexenio, de la gasolina. Eso es un ancla. Sin embargo, ha subido, presidente, ha subido el precio de la gasolina y del gas también. Sí, pero porque hay especulación, se pasan, como diría nuestro amigo Schiffy, se pasan, no voy a decir lo demás, porque estamos dando un subsidio en el cobro del impuesto a gasolineros. No tiene por qué incrementar el precio de la gasolina, más allá de la inflación. Ese es mi compromiso. Estaba yo viendo ayer en el financiero, así como quieren que meter miedo, que haya catástrofe. porque acaban de que viene el gasolinazo. Pues no, no viene, no va a haber. Apúntele, viene. Se va a mantener. O sea, es muy sencillo. La gasolina hoy tiene que costar lo mismo que en noviembre del 18, en términos reales. No puede costar más, porque es mi compromiso. Y lo mismo él dice, aquí se acordó de una vez, repito, que la gasolinera que se encuentre, que está robando, que no entrega litros completos porque tiene aparatos, estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión.